¿Por qué este lugar más exclusivo y una de las playas más populares de la capital de Perú fue abandonado? Imagínate estar en los años 60 y en Perú. En esos tiempos existían muy pocas playas. Y una de las playas más exclusivas que había en Lima, la capital de Perú, era la playa Herradura. Donde solo podían acceder personas de dinero, o sea, en su propio vehículo. En esta playa se encontraban los mejores restaurantes con vista al mar. Estaban los mejores bares, discotecas de lujo. Inclusive a esta playa llegaron los mejores artistas, cantantes internacionales. Y no solo eso, inclusive ver a los mejores surfistas profesionales haciendo su deporte junto con las inmensas olas del mar. En fin. Pero todo cambió cuando a los ex autoridades del distrito de Chorrillos intentaron conectar la carretera con la playa Herradura y la playa Chira que se encuentra al sur. Pero para conectar estas dos playas tenían que dinamitar zonas aledañas. ¿Y qué creen? Sí, casi todas las piedras se despistaron hacia el mar. Y con el pasar de los años, el mismo mar devolvió todas las piedras a las orillas. Y así es como se llenó de piedras toda la playa Herradura y perdió su valor. Incluso muchos negocios quebraron y así fue abandonado poco a poco esta playa. Así es que el día de hoy nos adentraremos en esta playa. La gente ahí cantaba, como somos elegantes aquellos que vinieron buenos cantantes, cantantes de cantantes. Sino que con el agua, el salitre, hubo, 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 puta, que ya, la cosa que lo cerraron todos. ¿Todo ese lugar? Ah. Eso era esa zona. ¿Eso de qué era? Eso era como una cantina, así que yo iba a decir cantina. ¿Eso Antonio? Claro, tú venías a tomarte, tomara ahí, tomara allá, allá en la cantina, ¿eh? Ahí sepan que eso va. Y acá también así, este tipo de cocina, tipo de humedores. ¿Ves? Ahí era la cocina también acá. Claro, esos trabajadores. O sea, tenían comida rápida, todo. Claro, todo. Se dice que... Estaba a comer acá, tomaban ahí. Wow, ¿qué tal en los años 50, así? ¿Qué opinas? Era un súper exclusivo. Claro, fue gente chale y todas las cosas. Uno de los mejores. Aquí fue una carreta, pues, entiendes, ya. Más, te tomamos ahora. Puedes ver a alguien, tú y yo, gente venía acá, se ponía 5 meses y estaba así. Llecito parado. ¿Entiendes? La gente gorraba ahora, pero ahora realmente al fondo, pero ahora también, ¿entiendes? Puedes ver a buscar. Claro, claro. Listo, listo mi bro. Pues, espídate, ¿eh? Ya, tú nunca te confíes como a todas las personas. Claro, claro. A la fin de la fin. Wow. ¿Qué sillas? Por eso, pero, o sea, al parecer esto era un bar. Wow, está muy genial esto. Ahí estamos nosotros. Mira, aquí hay cosas, todo. Miren, todo está abandonado. ¿Cómo no? Un día todo esto ha estado bien, bien, bien chervacán. Dice que está en un restaurante, un restaurante bien exclusivo. Eso es lo que me comentan. Miren. Miren estos cuadros grandes. Inmenso estos cuadros. Chequen esto. Allá también. Wow, qué hermosos. Esto. Hay personas que se inyectan. Esto, miren. Sí, acá vive gente de madre mía. Con adicciones. Y chequen esto. Qué encendedor. No sé qué son estos. Wow, no lo sé qué son de botellas. ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? Talla, talla, talla. Así que es una talla M. Bien, amigos. Segundo día en Chorrillos. Esta vez sí, espero que no nos... Ok, porque ayer casi, casi marcamos calavera, amigos. Casi, casi. Porque estaba solo ayer y quería ir a grabar, obviamente, a la playa que está bien abandonada actualmente, que sería la herradura. Y, bueno, era para caminar y un lugar silencio. Estaba como las 4 de la tarde y ahí había unos compas 3. Y me estaban siguiendo cada rato y alguna vez se me estaba acercando y dije, no, 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 de esto tengo que salir. Y me fui, amigos. No pude grabar. El día de hoy sí vamos a grabar. Pase lo que pase, como sea, vamos a buscar a alguien que nos chalequee por ahí. Espero que encontrarnos. Espero por mientras. Vamos. Adiós, ¿qué, amigos? Ahora sí, vámonos. Bien, amigos. Allí está el estatua de Grau. Nomás chequen esto. ¿Qué les parece? Y al costado, pues, está mar, amigos, Océano Pacífico. Y así allí. Allá, amigos, ahí está la playa La Herradura. Bueno, una playa que en sus momentos ha sido súper exclusiva, que ahora mismo, pues, se encuentra en completo abandono, amigos. Así que vamos a ir ahí. Bien, amigos, acabamos de llegar a la playa La Herradura. Bueno, vamos a entrar un poco de contexto para entender de qué se trata todo esto. Estamos ahorita mismo en una de las mejores playas súper exclusivas de todo Lima. Bueno, eran aquellos tiempos, ahora ya no lo es. Déjenme contarles, amigos, para eso vayámonos a los años 50, 60, 70. En esos años, esta playa se dice que era una playa, pero súper exclusiva. Solo podían venir las personas adineradas de billete. Claro, amigos, así tal cual. ¿Por qué le digo esto? Se dice que en aquellos tiempos solo podían entrar, ingresar a este lugar en su propio auto, en su propio coche, en su propia movilidad. Porque en esos años de los 50, pues, estamos hablando que como que no había muchos taxis, ¿no? Sí, entonces no podías acceder fácil. Pero se dice que aquí paraba lleno, llenísimo. Inclusive aquí llegaron los mejores orquestas. Inclusive aquí estaban los mejores restaurantes, mejores bares, discotecas, mejores hoteles. Fuerá una playa como si fuera, se podría decir, una playa privada. Están muy, muy, muy interesantes. A la vez muy intrigantes esos lugares porque están discotecas en completa ruinas, hoteles, mejores restaurantes, bares que están abandonados. Amigos, al parecer están siendo habitados todo esto. Wow, estamos ahí. Es que amigos, como ven esto, toda esta parte está lleno de grafite, está grafiteado. Todo, todo, todo. Al parecer, según lo que tengo entendido, parece que era una discoteca. O en otras palabras se podría decir. Era un salsódromo. Donde, obviamente, aquí habían conciertos, los mejores tragos. Nomás me imagino, este diseño de arquitecto, este diseño arquitectónico, está muy hermoso, muy bonito. Nomás chequen esto, ¿eh? Vean esto, vean. Chequen esto. Ese diseño muy peculiar. A ver, a ver, vamos a entrar. Está oliendo muy feo, muy feo aquí. Oh, 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 oh. Parecer esto era una llave de grabatorio. Hay, hay un ave muerto. Miren. No. ¿Qué era esto? Entiendo. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Wow. Wow. Parece una tribuna, ¿esto? ¿Qué era esto? ¿Acaso era algo que giraba? ¿Un concierto giratorio? Sí, creo. Porque, nomás chequeé en esto. Ok, parecen que son ruines, algo así, fierro. Pero está bien, 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 bien peligroso adentrarse aquí adentro. Allí hay una, hay una habitación allá. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, obviamente, tenemos el privilegio de ver la playa de la Herradura, que en sus tiempos ha sido, pues, playa de primera. Es súper exclusivo, que ahora, pues, pensar que está abandonado todo, todo en abandono, todo en ruinas prácticamente. Nomás chequen todo esto, eh. Está en ruinas todo esto. Miren. ¿Qué es esto? Vamos a adentrar, pues. Espero que no haya nadie. Ahí sí nos cagamos, güey. Wow. Parece que, en todo este lugar, está siendo habitado. Miren esta bolsa, es casi nueva, fresco. O debe dormir alguien aquí. Estas gradas, miren cómo salía aquí. Allí hay una habitación. Y quiero adentrarme, pero no sé qué tan buena idea sea, amigos. Mira, aquí aún todavía conserva. Estaban todos adornados. Estos paredes no estaban así de cemento, sino de madera. Miren. Todavía aún mantienen, miren. Estos que eran todos, eran llaves de, o sea, de grifos para lavarse la mano. Me parece que era eso. Wow. Esto está tétrico. Miren estas huellas. Aquí hay personas que entran. Inclusive, allí, miren. Es la única huella que hay para allá. Pero es que este sitio ya está siendo habitado. Obviamente por personas de mal vivir. Miren, estos todos son frescos, amigos. Esta botella, este encendedor. Todos son frescos, o sea, tal vez de ayer, ante ayer. Ese es lo que queremos adentrarnos, pero se ve muy, muy peligroso. Alguien duerme aquí. Miren el colchón. Está aquí. Me eché un sustazo, amigos, ahí. Eso es lo que me llama la atención, miren. Es un colchón. Está en un buen estado. Es como un resorte. Me lo voy a llevar, creo. Pero alguien duerme aquí. Pero alguien, alguien duerme aquí. Bueno, así es que sigamos. Ay, por fin salí afuera. Nada más chequen de esto, ¿eh? En todo su esplendor. Cuando era bien, bien bonito. Ahora ha sido todo de lujo este lugar. Por eso es que se dice que solo aquí, como ya les estoy comentando, creo, muchas veces ya, solo venían personas, sí, exclusivos, adinerados, de billetes. Estos encendedores. Está siendo habitada de este lugar, abandonado por personas de mal vivir. Todo grafiteado. Todo, todo, todo. Todo este lugar. Vamos a salir por aquí. Hasta ahorita, hasta ahorita, amigos. Es la única, única huella que he encontrado de este zapato. Es la única que camina por aquí. Y el segundo es mi huella ya. No, pero es estratégico. Este es lo que quiero adentrarme, pero se ve muy laberinto, los cuartos muy oscuros. Y puede que, pues, haya, ¿no? Una persona de mal vivir. Pues, teníamos calavera, amigos. Calavera, calavera. Salimos calatos, o sea, nos piden robar. Bueno, ya, porque ya, tal vez sean buenos, nos manden, pues, en boxers, ¿no? Si no, nos mandan en calatos, amigos. ¿Qué es esto? Miren. No sé qué es eso. ¿Cómo hacen estos grafitos, eh? Parecen, o sea, algunas partes son bonitos. Por ejemplo, esto me gusta a mí. Este grafite. Está bonito, vejame, es perrito. Es chévere, es un arte. Al parecer, lo quemaron en este lugar, o algo así. Esto me parece que sí era una cocina. O algo así, ¿no? Porque también había comida, comida rápida. Obviamente, cuando es un discoteca, pues, era completo este lugar. Miren este grafite, loquísimo. Muchos amigos, se imaginan allá, que nos estén marcando. Ya, Barlin, nos piden. Es que mis zapatillas, no sé, muchos oídos, ¿eh? No, este es tan tétrico, amigos. Miren, lleno de basura todo esto. ¿Qué es esto? Prácticamente están en ruinas, miren. Fatal, fatal. Miren, ¿qué es esto? Estos eran habitaciones, ¿no? Seguimos, seguimos, seguimos. Espero que no encontremos con nadie. Sí, ya valió. Uy, se ve muy tétrico esto. No jodas. Eso está muy oscuro. Al parecer, aquí, si alguien duerme, miren. Literalmente está lleno de basura. ¿Qué es esto? Lleno, lleno de basura. Esperemos que no venga nadie ahí. Nadie viene, nadie viene, nadie viene. Así es que, vamos a ver qué. Miren, hay mascarillas. Hay, también, tenedores cubiertos a la madre, no mames. Miren, esto, hay personas que se inyectan esto, miren. Sí, acá vive gente de madre mía, con adicciones. Bueno, va a salir, no hay nadie aquí. Menos mal, tenemos suerte. Nos va a tocar esto. Sí, observen esto. Es un baño, creo. Esperemos que nadie venga y si no, me da miedo, miren. Está muy oscuro esto. Alan, no, 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 no. La mía, con eso. Vamos a empezar por esto, porque esta está más de día, entonces allá. Dios, no se ve nada. Wow. Qué miedo. Qué miedo. Mira, este es, está lleno, lleno de cibir. Aso, aquí, viene a dormir, sí, sí, la gente, de mar, de mire, mire. Qué fresco todo esto. Es una exploración extrema, amigos, esto, extrema. Wow. Me he metido a un lugar, siento un cuadradito, una vida sancita. Me parece seguro. Si alguien viene, nos podemos aportar aquí. Wow. Vamos a ver, chequen esto. Miren, full encendedor. Los sitios son estos. ¿Han quemado algo aquí? Es que hace mucho tiempo, no sé qué es, pero, santo Dios, esto me va a adelantar. Ay, una vez más, luz del día, luz del día. Paz, paz, paz. Es grande, amigos, este lugar, es bastante grande. A ver si nos toca esto. Esto sí está pareciendo bien, pero esperemos que no pase nada. Wow. Es una locura todo esto. Es una exploración extrema. El olor es potente aquí. Ya, da miedo, da miedo, da miedo, amigos. Hoy día, si nos hemos rifado de entrar adentrarse aquí, es una locura, amigos. Es una locura. ¿Cuál es tu nombre? Peter. ¿Peter? ¿Y qué tal la vida por aquí, eh? Ahí tienes que buscar, tienes que saber que la vida tienes que hacer algo. Buscar, caminar, andar. Acá vi esto en el suelo, la gente ahí cantaba, ahí. Como todos los elegantes, aquellos, pero niños buenos cantantes y cantantes y cantantes. Sino que con el agua, el salitre, hubo, ese hueva, hubo, que ya, la cosa es que lo cerraron todo. Todo este lugar. Ah. Esa es nuestra zona. ¿Eso de qué era? Esa era como una cantina, así, digo decir, cantina. ¿Citatorio? Claro, tú puedes venir a tomarla ahí, tomarla allá. Allá, la cantina, ¿veso ya? Ahí se parte, eso va. Y acá también este tipo de cocina, un tipo de humedor. ¿Ves? Ahí era cocina también, acá. O sea, tenían comida rápida, todo. Claro, todo. Sí, sí que... Si te vas a comer acá, tomaban ahí. Ah, claro. ¿Esto era giratorio? No, o sea, claro, la gente bajaba, pero tomaban. A veces ahí atendían, ahí tomaban. ¿Qué tal en los años 50, así, qué opinas? Era un súper exclusivo. Claro, pues gente chali, pero otras cosas, pero... Uno de los mejores. Fue la carreta, tú entiendes ya. Como ahora, porque antes vea alien, tío. Viene acá, porque no se convence que estaba así, de mesito parado, tío. La gente galeaba ahora, pero ahora realmente al fondo, pero ahora también, entiendes, Viene a dejar. Claro, claro. ¿Listo, listo, mi bravo? ¡Pues cuidate, eh! Tú nunca te confíes como otras personas. Claro, claro. Para la cien, la cienco. Como ven amigos, acá han venido un escuadrón, acabo de grabar hace ratito y ya llego a revisar amigos, vean esto, está lleno, por eso es que este lugar es muy demasiado peligroso, está grafiteado ahí, y estábamos grabando hace poquito y ya nos arrestaban, pero, mira, vinieron aquí con su carro, otra cosa y ya valíamos, un poquito más nos demorábamos y ya valíamos acá, miren. Ahí está, dons amigos, a veces por eso este lugar es demasiado peligroso, demasiado, demasiado peligroso. Wow, qué sillas, todo esto era un, o sea, al parecer esto era un bar, wow, está muy genial esto, ahí estamos nosotros. Pero me da miedo, me da miedo porque nos caemos y ya, no la contamos, eh. Esto era un baño, todos eran baños estos. Wow, aquí están todos los muebles, ya voy a tener que contratar un carro de mudanza y me voy. Ya, tampoco mentiré, amigos, pero estoy sudando, miren. Es que, la mía, la mía, la mía. Ni mi compa no se ha atrevido a entrar, pero ya digo, sí, sí. Wow. Mira, aquí hay cosas, todo. Todo está abandonado. ¿Cómo no? Un día, todo esto ha estado bien, bien, bien cherva. Acá, dice que está en un restaurante, un restaurante bien exclusivo. Eso es lo que me comentan. Miren. Wow, vamos. Wow, wow, wow. Miren estos cuadros grandes. Inmenso estos cuadros. Chequen esto. Allá también, wow, qué hermosos. Wow. Qué increíble, amigos, estamos aprovechando al máximo, porque esto está terrible, terrible, miren. Parece que se está derrumbando. Qué mesas. ¿Alguna vez se ha entrado para acá o no? Cuando estaba nuevo. ¿Qué era esto? ¿Esto? Una habitación. Parece una oficina para ahí, ¿cree? ¿Cree que era una recepción esto? Sí, ahí, ahí. Recepción. Todo está quebrado en esto. Ahí, ya, ahora sí. Vamos. Afuera. Wow. Miren, todas estas sillas oxidadas. ¿Qué es esto? Inclusive la planta, miren. Cómo se ha marchitado. Esto está vivo todavía. Wow. Es una locura. Esto. ¿Esto que era una piscina? No, no, no. Hazme un tour, piscina. La madre, miren. ¿Qué es esto? La habitación. Esto parece una oficina. Ay, mira. Parece de cama esto. Es una mesa. Está intacta. Hay sillas. Al parecer, miren, personas aquí. Mira, hay piel. Wow. Este es el baño. No, hay que salir, hay que salir ya. Wow. Miren, todo esto ya iba a colapsar. Todo esto. Chequen esto. Está por colapsar. Wow. Fue increíble esta aventura. No pensé vivirlo. Wow. Esas columnas, por ejemplo, todavía están resistiendo, eh. Pero ya creo que pronto esto se va a colapsar todo esto. Bueno, amigos, ahora mismo ahí nos encontramos, pero sí, ahora todavía hay, amigos. Por ejemplo, este restaurante, el restaurante suizo, que está todavía de pie de esos años, todavía ha revivido, que ahora ofrece todavía los platillos. Nomás chequen esto. Miren, cómo está de oxidado. Ahora, amigos, ¿cómo les digo, cómo les explico esta parte? Es que hasta ahora, pues, siguen viniendo aquí personas solo, personas exclusivas, se podría decir, porque nomás chequen estos autos, eh. Ahí está, por ejemplo, un BMW. Hay autos así que están, más que todo, he visto ahorita, he estado más de casi medio día, he visto autos, mayor parte Mercedes-Benz, eh, Audis y también BMWs que se consideran aquí en Perú carros costosos. Y obviamente, me está preguntando algunas personas, y se dice que sí vienen personas así de dinero, ¿no? Como que a despejar la mente, a ver qué tal las olas. Y aquí, aquí están las discotecas. Y obviamente, ahí viene la gente a echar su buen trago el fin de semana. Bueno, amigos, espero que les haya agradado este video, pues, si es así, dejen su like, suscríbanse al canal, compartan el video, dejen su comentario, ¿qué tal les pareció el recorrido del día de hoy? Que ha estado, ha estado de adrenalina para mí, al menos, porque adentrarme en esos cuartos ha sido un trabajazo para mí, no sé, porque este lugar se dice que es bien peligroso, amigos. Inclusive, ya les mostré que llegó una patrulla aquí a revisar con sus cámaras, así, para poder, si encontraban a alguien, algún fumón, algo así. Así es, amigos, así es que nos vemos en el siguiente video, pues, espero que les haya agradado, ¿eh? Nos vidrios, chao, amigos.